Sos vos, Nero, que a Roma no se quema sola. Sos vos, Nero, que a Roma no se quema sola. Sos vos, Nero, que a Roma no se quema sola. Y una vieja canción grita, quiero contarles mi historia. Y una vieja canción grita. Estaría contento de hacerlo. Mirar. Mirar. La luna es igual que acá. Mirar. Las calles son el mismo material que acá. Mirar. 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 Mirar.